Yo que esperaba que con el tiempo tú te acercases a mí Yo que guardaba y recordaba sólo los bellos momentos Busco una excusa a los errores quiero parar el reloj ese pasado que me atormenta es lo que impide que pueda gritarte te amo con tus locuras te amo con tus mentiras te amo quiero que lo sepas no importa, no importa el pasado te amo como una loca te amo que tal vez se equivoca te amo y si me preguntan a todos diré que te amo en que fallado no lo comprendo pienso y no encuentro mi error tal vez no supe más que quererte quererte no fue suficiente con tus silencios con tus ausencias veo que no, que no que no es bastante ser sólo amantes que es necesario entregarse y gritarse te amo con tus locuras te amo con tus mentiras te amo te amo con tus mentiras te amo con tus mentiras te amo con tus mentiras Que te amo Te amo Te amo Te amo Y si me preguntan a todos Diré que te amo Te amo Te amo Te amo